La noticia es la siguiente La lluvia de roja ha muerto Y pidió con un grimo deseo Que refierren el secreto Y que en sus manos es posible Y pidió con un grimo deseo Quedando duro Pero musical Por su vez Por su vez Y mientras lo llevan entre varios Y cantan su propia canción De la muerte 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 Y ha quedado duro El lugar De la muerte Por su muerte Y mientras lo llevan entre varios Y cantan su propia canción De la muerte 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 ¡Gracias!